Para firma producciones Estudio de grabaciones con Itaki Aquí está Magnolia firma Hermosas melodías Dedicado con cariño para el centro del país Para Huancayo la incontrastable Ambos juramos querernos y amarnos Y cometimos aquel sacrificio ante un crucifijo Ambos juramos querernos y amarnos Y cometimos aquel sacrificio ante un crucifijo Yo pagaré la culpa de los dos Imploraré al cielo tu perdón Y seguirás mintiendo ser bueno Bastantemente sembrando la maldad Falsas promesas de amor De nada sirvió hacer un juramento ante un crucifijo Porque creí en tu juramento Y yo te adoré A pesar de todo A pesar de todo Toda tu livianza Porque creí en tu juramento Y yo te adoré A pesar de todo Toda tu livianza Y si la muerte me lleve primero Suplicaré que tú también vayes A ver si así hasta el poderoso Pueden vender todas tus canades ¡Qué linda melodía! ¡El genio del huayca payana! ¡Pica flor de los andes! ¡El único! ¡Echa! Con mi sufrir iré por la vida ¡Cuál loca es que el viento Vuelve sin retorno De pueblo en pueblo Y le pregonanlo Que eres muy voluble Que no valdes nada Con mi sufrir iré por la vida ¡Cuál loca es que el viento Vuelve sin retorno De pueblo en pueblo Y le pregonanlo Que eres muy voluble Que no tienes alma ¡Vamos, Magnolia! ¡Esa vueltasita! ¡Esa brosa! ¡Pulito Juan Luto! ¡Como brosa en Garbilla Nueva Cotrina Modesta Santa María Guamán ¡Eso! 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 ¡Eso!